LENI Yo no he hecho esto ¡Levanten las manos! ¡Vamos! Se le busca por asesinato Su nombre es Brian Mill A los 21 se alista en el ejército A los 23 en las fuerzas especiales Es un francotirador diestro Un experto en explosivos No hay hoja de servicios ni constancia de baja Nada Este tío de aquí sabe Cómo desaparecer Escucha con atención, Kim A tu madre le ha pasado algo terrible Papá, ¿qué ocurre? No confíes en nadie En mi vida he hecho muchas cosas Y siempre he estado dispuesto A afrontar las consecuencias Para proteger a mi familia ¿Qué sabes? Lo que sé es que pronto Todos tus seres queridos estarán muertos ¿Cuál es aquí su prioridad, inspector? Mi deber es detenerle Y el mío protegerá a la única persona que me queda ¿Qué vas a hacer? Voy a poner fin a esto Si sigue por este camino La policía de Los Ángeles El FBI La CIA Todos irán a por usted Le encontrarán Y le detendrán Buena suerte Buena suerte La policía de Los Ángeles